Brazo levantado verticalmente Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente, salvo a los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad. Brazo o brazos extendidos horizontalmente Obliga a detenerse a los que se acerquen a la gente desde cualquier dirección que corte a la indicada por el brazo o los brazos extendidos. La señal permanece en vigor aunque el agente baje el brazo, siempre que no cambie de posición o efectúe otra señal. Balanceo de una luz roja o amarilla Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la luz. Brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba a abajo Obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen a la gente por el lado correspondiente al brazo que ejecuta la señal. Los agentes podrán ordenar la detención de vehículos con una serie de toques de silbato corto y frecuente y la reanudación de la marcha con un toque largo.